...de miles de llamadas y de mails nos pidieron esta pelea de lo peor del boxeo, de los archivos secretos de la cáscara. Vamos a recordarla. Aquel hombre musculoso está haciendo sombra. Llegó desde las 7 de la noche a la discoteca, Dream se quería pelear. No había quien se atreviera a subirse al ring. Es un soldado, es gringo. Se la pasa levantando pesa. El tipo está tratando de escoger su contrincante. Dice, no me va para mejor no. Yo soy mucho peso para ti, pero te voy a dar puñete. Así que ve para adelante. Tráigame otro. No, está muy alto, está muy alto. Yo quiero a alguien de mi estatura. Tampoco quiero que vayan a exagerar. El tipo mírenlo bien. Musculatura. No. Van Damme. El único ejercicio que puede hacer Van Damme lo está haciendo él. Lo está haciendo con una concentración. Miren la musculatura. Qué flexibilidad es la de este hombre. No puede ser. Y ya. Está golpeando. Mira con qué fuerza golpea los guantes. 11 de la noche. ¿Quién será el arriesgado que se sube a pelear con este hombre, hombre? Qué locura. Muchas sombras. Muchos... No. No. Se atrevió a uno. A las 11 de la noche, David. El pelado bolo. Paseamos por acá a la casa. No. Y el tipo está desconfiado que dice, pégame primero. Te voy a dar a vela, brother. Tira tu primer puñete. Aquí estoy yo. ¡Tú! 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 ¡Raga! ¡Bán! ¡ Nuevante! ¡Nueve! Los mijo, losaisse! ¡Le r înro historical! ¡Lister! nos cuidaba esa unión de contrapete. Esto se lo huyó. ¡De un rabadán. Se la ofreïntio. Esas males sólo pasionan gringos. ¡Puros gringos! Por los gringos. ¡Burlándose! Los músculos que te están dando el puñete Derribado de underground Mételes otro Métesela Ahí está el cuadrándose ¿Tú quieres pelea? Quítate aquí Métale su sacapulmón Tres caídas Es una rabadilla este pelado Tres caídas En su vida ni cuando fue Allá al Golfo Pérsico Además le habían pegado por todos lados Es un G.I.O. de pacotillas Mira Su mamá Su mamá no reconoce Llamen a Leblanc Llamen a Leblanc No es que Ester no se para Ni con cama Amoníaco No es Amoníaco La otra La más fuerte No le para ni Ester Signos vitales Está muerto Llamen a Leblanc Hay que echarle Hay que echarle Si que es un G.I.O. de pacotillas Gracias.